Hola a todos, estamos con la segunda parte de Golden 23, ya que nos tardamos mucho desde su estreno el mes pasado. Agradezco a nuestros suscriptores Premium por colaborar con el canal, son una gran ayuda para nosotros. Si querés aparecer en esta pantalla, podés hacerlo dando clic al enlace de la descripción. Antes un pequeño comunicado. Solamente el 30% de nuestras visualizaciones terminan suscribiéndose a nuestro canal, por lo que podría ser de aquellos que miran nuestros videos sin haberle dado al botón de suscribir y algún día nuestros videos dejarán de aparecerte. Por lo tanto, te invitamos a suscribirte y darle al botón de like, De esa manera nos ayudas de una forma muy grande, ya que no solo evitas que YouTube oculte nuestros videos, cosa que ha venido sucediendo últimamente, sino también nos ayudas a crecer mucho más. Por lo tanto, si te gusta nuestro trabajo, te invitamos a suscribirte para poder ayudarnos a seguir creciendo y llegar a más gente. Sin nada más que agregar, comencemos con la historia. Nuevos candidatos se unen a la Generación Dorada. Chito y Soda están listos para enfrentar a la nueva dupla que acaban de conocer, y a ellos se les suman los Tachibana, quienes se han unido a la defensa. El entrenador Kira se da cuenta que esta práctica ha despertado el instinto defensivo de los gemelos y ve gran utilidad de estas jugadas, ya que ha descubierto una nueva faceta para sus estrategias. Como es usual en ellos, Kasami y Furukawa juegan juntos con pases cortos y se enfocan en superar a sus rivales. Sus movimientos son tan rápidos que logran confundir a los Tachibana, quienes apenas logran seguirles al ritmo. Pero Tamotsuide logra notar algo importante. Es la primera vez que enfrentan esta calidad de técnicas, y la realidad es que están haciendo un intento digno de ser reconocido, tratando de frenar a la futsal combi. Kasami se encarga de detener la defensa de Kazuo, quien llega a tocar el esférico, pero gracias a una técnica de futsal llamada Paso del Cangrejo, Logra superar la defensa del mono de su rival, y con un simple giro y elevación del balón, termina avanzando con gran facilidad ante la atónita mirada de todos los presentes. Mita, que estaba atento a lo que sucedía, trata de recuperar el balón desde el aire, pero Kasami es mucho más rápido y logra enviar un pase para Furukawa y continúa su duelo contra Masao. Con tan solo pisar la pelota, la domina y ejecutando un giro típico de futsal, hace pasar el balón por debajo del gemelo Tachibana, dejándolo totalmente sorprendido por la facilidad con la que logró superarlo. Ambos fueron superados como si se tratase de simples jugadores amateur, nada pudieron hacer ante la técnica desplegada frente a sus ojos. El entrenador Kira no se sorprende por lo que acaba de ocurrir, él sabe que el futsal requiere de grandes niveles técnicos y esto era de esperarse de ellos. Pero hace una apuesta muy grande, está seguro que podrán luchar para ser los mejores jugadores técnicos de la generación dorada, incluso al nivel de Misaki, Mizugi o el mismo Tsubasa. Pero también es consciente de que ambos tienen una gran debilidad que pronto saldría a la luz, se trata de una jugada que está prohibida en el fútbol de salón. Así es como Sano y Jito defienden en forma conjunta para poder llevar a Kasami a una de las bandas y Jito realiza una tremenda barrida con objeto de terminar el ataque cuanto antes. Pero Kasami, junto a Furukawa, han estado practicando mucho. Ambos conocen sus fortalezas, pero están muy conscientes de sus debilidades. En el futsal no existen los centros largos, las luchas por balones aéreos, el piso es distinto y por sobre todas las cosas, no se permiten las barridas. Por lo tanto hay muchas cosas a las que debieron adaptarse antes de aceptar este desafío. Eso los llevó a entrenar por su cuenta con mucho tiempo de anticipación, enfocados en toda la montaña de obstáculos que debían superar. Jito avanza a toda potencia hacia Kasami, y este, sabiendo que no tiene escapatoria, lo esquiva con un salto. Pero no esperaba que su rival vaya a utilizar su nueva técnica, que consiste en realizar una barrida de dos tiempos y logra lanzar lejos el balón. Furukawa estaba atento a esta jugada, por lo que logra interceptar y dominar la pelota en el aire, quedando frente a frente contra Makoto Soda, que se barre directamente para quitarle el esférico. Y aunque trata de esquivarlo en carrera, el defensor es más rápido y gracias a su técnica, denominada barrida de doble filo, gana el duelo logrando alejar el peligro. O eso es lo que creía, porque Kasami ya se había recuperado y logra quedarse con la posesión una vez más, lanzándose con su compañero hacia un nuevo ataque. Misaki ha quedado sorprendido. Es evidente que las técnicas de futsal son muy efectivas, sobre todo cuando se juegan distancias muy cortas, a tal punto de que han logrado sobreponerse dos veces a la defensa de los rivales, incluso cuando perdieron los duelos. En tan solo unos segundos, han quedado mano a mano contra Ken Wakashi Masu, y este se prepara para el enfrentamiento final. No volverá a permitirles que vuelvan a notar, no es digno del mejor arquero de la J League hacer eso. Y como sabe de lo que son capaces en el enfrentamiento, uno contra uno, ha decidido confiar en sus capacidades de salto y no salir del arco buscando achicar el ángulo de disparo, como haría en cualquier otro momento. Con Furukawa, marcado por Sano Inita, a punto de alcanzarlo, Kasami se ve obligado a patear rápidamente antes de perder el balón, y es por eso que ataca utilizando una técnica veloz y potente, el Tsumasaki Shoot, un puntinazo típico del fútbol de salón, el cual tiene la característica de avanzar con un efecto diferente a los típicos disparos del fútbol profesional, volviéndose más difícil de atrapar. Ken salta y logra golpearlo con la punta de sus manos, dando un rebote, pero Furukawa, una vez más, estaba al tanto de lo que podía pasar y llega justo a tiempo para capturar el balón y sin dejarlo tocar el suelo, lo golpea al ejecutar una volea, marcando el segundo gol de la futsal combi contra sus rivales. ¡Aquí! ¡El chiegue es el fútbol de la futsal! ¡El chiegue es el chiegue! Lo habían logrado, superaron totalmente a sus rivales por segunda vez, demostrando que se encuentran a la altura de la Generación Dorada. Al mismo tiempo, Barcelona continúa su encuentro y Luical acaba de anotar un gol en el último minuto del partido, gracias a un pase de su asa. Luego de esa jugada, el referee marca al final del encuentro, decretando que el club catalán se llevaría los tres puntos a casa. La mezcla de la tensión posterior al derbi y el hecho de tener que estar a cargo del equipo, reemplazando Ribaul, ha llevado su asa al borde de las lágrimas. Después de todo, por fin puede relajarse. Han logrado mantener la tendencia victoriosa y siguen en camino, persiguiendo al Real Madrid. Sus compañeros ya lo reconocen como un miembro indispensable para el equipo, el cual ha sabido mantener la unión del conjunto a pesar de la ausencia de Ribaul. El entrenador también vuelve a respirar, agradecido por haberlo elegido en el momento justo. Sabe que reemplazar a Ribaul por él ha sido su mejor elección. Desde ahora, todos estarán más unidos que nunca, esperando el regreso de su compañero y se enfocarán en ganar la liga local, derrotando a todos sus rivales. Roberto, que ha sido testigo de todo, se queda tranquilo. Sabe que hoy es un jugador completo y siente que puede dejarlo finalmente solo. Él ya no es necesario de la misma manera que antes. Siempre será su consejero, pero ya no tiene nada que enseñarle. Ribaul, que ha mirado el partido completo, está mucho más motivado. Desea recuperarse cuanto antes de su lesión para volver a formar parte del equipo. Está seguro que podrán lograr grandes cosas de ahora en más. La futsal combi ha anotado su segundo gol, dejando a sus rivales totalmente sorprendidos. No fueron capaces de detenerlos, ni siquiera utilizando sus mejores técnicas, y esta situación ha despertado el deseo de jugar de los demás jugadores. Es el turno de Matsuyama, Mizugi y también Misaki de enfrentarlos. Han decidido que quieren medir fuerzas ante estos nuevos compañeros y pondrán a prueba sus habilidades en un nuevo duelo que definirá quiénes son los mejores jugadores técnicos de la selección japonesa. Esa misma noche, ya habiendo finalizado la primera jornada del campamento de entrenamiento, Misaki se comunica con Tsubasa y le cuenta lo que ha sido esta nueva etapa y lo felicita por su victoria ante Valladolid. El capitán japonés, lejos de preocuparse, se alegra por tener aún más competencia dentro de la selección y así elevar el nivel del equipo con miras a las próximas olimpiadas. Furukawa y Kasami, sin embargo, sí se encontraban algo preocupados por lo sucedido durante la tarde, ya que si bien lograron superar a jugadores del calibre de Jito, Soda o Ken Wakashimasu, no pudieron hacer absolutamente nada contra Misaki, Mizugi y Matsuyama, quienes los anularon definitivamente. Pero más, les preocupó otra cosa. Ellos creían que eran los únicos que se han esforzado al máximo por mejorar, pero eso no fue así. Ken Wakashimasu solicitó inmediatamente a Mario, el entrenador de arqueros, que lo ayude contra disparos como los utilizados por la futsal combi y los demás porteros decidieron unirse a la práctica. De la misma manera, Soda y Jito se han dado cuenta que necesitan mayor flexibilidad para mejorar sus barridas, las cuales solo sirvieron a medias y Nita se dio cuenta que necesita mayor precisión, la cual se ha visto reducida luego de entrenar solamente técnicas de karate. Mientras tanto, Kazugo y Masao Tachibana han decidido iniciar su propio entrenamiento en la montaña cercana que tiene el campamento. Sano, sin embargo, aún contra su propio orgullo, se acerca a Kasami Furukawa y les pide que le enseñen técnicas de futsal, pero estos se niegan rotundamente ya que consideran rivales a todos los miembros de la selección y no darán sus secretos a cualquiera que pueda utilizarlos en su contra. Sano, algo molesto, se da media vuelta y decide que no insistirá, pero tampoco desistirá de su deseo de aprender sobre los secretos del futsal. Es por eso que esa misma noche, luego de cenar, trae para sus compañeros un compilado de videos de futsal para que todos puedan aprender a utilizar y neutralizar estas técnicas. Él está decidido a aprender este nuevo método de juego y lo hará incluso si se niegan a enseñarle. Tal como se podría esperar de la generación dorada, ellos estarán enfocados en mejorar y aprendiendo de su asa, su capitán, harán propias las mejores técnicas de cada rival que tengan enfrente. Kasami y Furukawa saben que no pueden confiarse y deben mejorar aún más si es que quieren formar parte de los 23 seleccionados, por lo tanto aprovecharán cada oportunidad que se les presente. De la misma manera, cada uno de los miembros de la generación dorada decide enfocarse, al igual que la futsal combi, en hacer su propio camino con objeto de quedar dentro del equipo titular. El primer partido amistoso se acerca y no pueden permitirse ningún error a partir de ahora. Pocos días después, en Corea, se juega a la final de la Copa Asiática en la cual Takeshi Saguada es el capitán del equipo. No solo buscan la clasificación al Mundial Juvenil, sino que también buscan repetir la hazaña y lograr el bicampeonato continental ante el rival más difícil, Corea del Sur. La selección japonesa no ha perdido ni una sola vez en toda la fase eliminatoria y ha logrado abrirse camino hasta la final del torneo. Pero lamentablemente se encuentran perdiendo por 1 a 0 y quedan pocos minutos de partido. La marca contra Saguada ha sido muy dura ya que saben que es él quien puede marcar la diferencia en este partido y el número 10 se siente totalmente superado. No deja de pensar en que no es lo suficientemente bueno como para ocupar el lugar de Tsubasa y no se siente capaz de llevar a Japón hacia la victoria. Pero Mikami, quien es ahora el entrenador de la selección sub-20, sabe que Saguada es mejor de lo que él mismo cree. Solo necesita confiar más en sus habilidades. Japón defiende con todo lo que tiene buscando un contragolpe, pero Corea no se rinde y sigue atacando buscando asegurar el partido. El balón no tiene dueño y es disputado constantemente en cada jugada. Afortunadamente Saguada logra iniciar una contra ante la vista de sus compañeros que viajaron para alentarlo y se escapa en solitario hacia el campo rival, en la que posiblemente será la última jugada del partido. Ha decidido que pondrá todo lo que tiene en esta jugada y con un magnífico regate logra superar a dos defensoras rivales. Encontrándose solo, envía el balón a sus compañeros que se encontraban habilitados para recibir un centro alto y el número 17 da un pase de cabeza para el número 9, quien remata al arco en un pequeño hueco que quedó entre el arquero y el último defensor. Esta jugada termina en un golazo que termina forzando la tanda de penales en la cual Japón salió victorioso, llevándose nuevamente el título continental y la clasificación al próximo mundial juvenil, todo de la mano de Takeshi Sawada. La noticia termina siendo publicada en cada diario deportivo y el propio entrenador Gamos se entera del resultado de la final mientras viaja en avión hacia Brasil. No puede olvidar su experiencia como DT y le da mucha felicidad ver que su legado sigue vivo. Incluso, seis de los titulares de Japón han sido elegidos dentro del once ideal del torneo, algo que podría ser suficiente para considerarlos dentro de los 23 que podrían ser convocados hacia las Olimpiadas. Pero no hay tiempo para pensar en eso ya que él está viajando hacia Río de Janeiro con un objetivo diferente, alejado de los juveniles. Después de todo, ahora es quien se encuentra a cargo de reclutar a los jugadores japoneses que están repartidos por el mundo. Su objetivo esta vez se encuentra en el club Vasco de Agama y una vez en tierra firme se dirige directamente al campo de entrenamiento del equipo donde puede ver de espaldas a un viejo conocido, el cual reconoce inmediatamente una voz japonesa que lo llamaba. Él es Yuhi Soga. ¿Será él una nueva pieza clave para la selección japonesa? Y eso ha sido todo por el día de hoy. Pronto estaremos con la continuación de esta historia. No se la pierdan. Les contamos que vamos a dejar una encuesta para que ustedes sean quienes decidan cuál será nuestro próximo video. Si sos de nuestros viejos suscriptores, recordarás que hace mucho tiempo decidimos continuar el camino que inició Tarobat realizando los profile de cada jugador o personaje interesante de Captain Tsubasa. Nosotros decidimos continuar con su legado. Es por eso que para finales de 2020 iniciamos ese camino y actualmente ya tenemos tres videos hablando sobre Genso, Hyuga y Matsuyama, los cuales son perfiles con temática especial enfocadas en analizar determinados detalles del protagonista del video. En esta oportunidad hemos elegido cuatro nuevos candidatos y dependerá de ustedes elegir cuál será el protagonista de nuestro cuarto profile. Dejo el link en la descripción para que puedan votar. Sin nada más que agregar, les vuelvo a pedir que se suscriban a nuestro canal y dejen su like. Mientras tanto, yo me despido. Hasta la próxima.